¡Gracias! ¿Los chicos? Solamente los chicos Cinco chicos A ver, a ver Poneos Lucía, guárdame el sobre de la reina Saúl Vamos a abrirlo Vamos aquí al costado Vamos a abrirlo Nervios Os pondría un tambor, pero es que he tocado esta mañana y ahora no me apetece Vamos a abrirlo así por debajo Vale, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos Lo vamos porque es transparente el rotulador Y entonces lo hemos leído antes de abrir Bueno, el rey Atentos, aplaudan, sea cual sea de los cinco Les va a sorprender Rey de fiesta 2014 ¡Gonchale! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Gonzalo! Aunque un poco a rubar Saúl, enséñalo, aunque esté un poco a rubar No mentimos ¡Gonzalo! Rey de fiesta a los demás, chicos Ahora, Saúl ¡Ay, ay, ay, ay! Saúl ¡ fei! Se la vas a poner la banda Porque en estos momentos os pido un aplauso para Saúl Porque deja de ser rey ¡¡¡Iba, llora un poco! ¡Que te enorme desde aquí! Bueno, Gonzalo, te van a poner desde este momento que lo has declarado Rey Infantil 2014 de Ayuda Demos aplauso ¡Bravo! Lucía, cariño vamos a ir soltando las piezas porque Lucía va a dejar de ser reina y ya no va a llevar la corona, Maite ya no va a ser la reina de las fiestas Debes ser mi casa ¿En tu casa, sí? Venga, aguardamos esto despacio vamos a tirar este sobre Lucía, chicas en este lado todas las chicas nosotros nos vamos para aquí vamos a hacer cambio pero esta vez, para que no se clare nos vamos a volver bueno, ya tenemos reina de fiestas reina de fiestas en estos momentos dentro de estas ocho chicas la reina 2014 es Ana venga, esa roja entre todos chicos podéis ir a rojar venga Ana que está llorando Ana está llorando Ana chicos, dejadme un poquito dejadme bueno, Ana la está llorando venga 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 Ana cariño, venga nosotros bueno, ese aplauso que se ha preparado muy bien guapa buena Ana ya está ¿ves? bien guapa bien guapa porque ahora Lucía lo primero Lucía vamos a ponerle lo primero a la banda vale vale, bueno luego enseñamos ¿vale? más cosas bueno Lucía debe poner la banda pero quiero ese aplauso al revés no, él está al revés al revés no os preocupéis que Lucía bueno quiero ese aplauso grande cuando le coloque Lucía esta tiara Lucía ahora venga ese aplauso porque queda oficialmente y ha entrado a Ana Reina de Fiestas 2014 Ana me ha quedado aquí Lucía enseñales el papel para que veáis como pone Ana bueno chicos ponéis los demás todos aquí venid para aquí así todos así 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 no penséis porque aquí ellos van a representar a todos a todos los niños de Albelda en estas fiestas que vienen dentro de cuatro días quiero pedirles un aplauso tan grande como para ellos dos para todos los demás los hombres chicos muchas gracias ha estado genial bueno Gonzalo Ana vení conmigo ahora solamente ya no queda nada solo nos queda despedirnos pero antes Inma Noelia ir buscándoles trajes regional porque esta semana santa el día lunes 21 me parece que es vamos a hacer el reportaje de fotos ¿vale? para el balcón también el kit vestido vais a ir a misa a la ofrenda de flores subiréis con Rosana en compañía al balcón a tirar caramelos ahora aquí es que yo el año pasado traje un sobre con un papelito que ponía vale por 50 euros de parte del ayuntamiento y Rosana me trajo un cheque así este año yo no lo he traído y Rosana tampoco que contéis con los 50 euros cada uno de vosotros para estas fiestas ya os llamarán del ayuntamiento ¿vale? a vuestras mamás para poderlo cobrar Lucía, Saúl que sepáis que luego la organización os va a dar esos 20 euros que se os promete para las fiestas siguientes tenéis 20 euros cada uno otra vez para despedir el reinado y bueno chicos juntaos a ver cómo agárrale el brazo a Ana ay, ay, ay ese aplauso para borrarme la fiesta Música del ambiente muchas gracias por venir gracias a todos os esperamos el año que viene chicos para todos los que habéis bailado para el rey y la reina del 2013 para todos la organización tiene un pequeño cupulucho de de gominolas ahora los damos ¿vale? vamos entrando todos aquí vamos a hacernos una foto todos bueno gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos